El último bloque de Sábado Sagrado se viene la última parte con nuestro amigo Pablito Aveleira, que lindo, lo hicimos, estaba contento porque a él nunca le habían hecho una nota así como jugador, estaba contento, así que bueno, acá está esta segunda parte con mi hermano Dona Aveleira. Escucha, Pablo, y supongamos, cuando vuelva esto del fútbol amateur, ojalá sea pronto, ¿tenés algún equipo en vista así como para volver a jugar? ¿Hay algo así o te llaman siempre? ¿En algún equipo estás? Bueno, ahora sí, acabo de incorporarme a un equipo otra vez, un equipo que fue rival, sí, ya está la firma puesta, la verdad que me dieron un sándwich y la gaseosa, fue duro con mi representante, pero lo acepté, un sándwich bueno en milanesa, ¿no? Ah, bien, bien, no, ya con una feta de jamón inquéso, no más o menos. No, 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 amiga, pedí milanesa, pedí milanesa y una gaseosa de dos litros y cuarto, con un aperitivo también para acompañar, o sea, fue buena la firma. Ah, para una promo, una buena promo con un buen sándwich. Con un sándwichito. Yo no sé si Messi tuvo tanto problema para firmar, yo sí estuve que me iba, que me quedaba conmigo. ¿Para qué equipo? Para Club de Amigos Picheros. Uy, pichero. ¿De dónde son esos muchachos? Y los muchachos, la mayoría son hinchas de Central Corva, capaz los conocés a algunos. ¿A quiénes son? A ver, andá diciéndome, yo te voy diciendo si son buenos o más o menos. A ver, está Pablito Ledesma, que hace mucho que juega. Está José Sassano, que estuvo hace un poco en... Lo conozco, lo conozco. Está excedido de peso, José. Sí, no, pero ahora volvió a entrenar, está bien leche. Nosotros decimos leche. Bien. Y después el... A ver, que puedas conocer. Hay otro que se llama Pablo, pero la verdad el apellido no me lo acuerdo. Creo que es de Tintina. Está Martín Serrano, que es de Frías. Ah, bueno, pero ustedes tienen un... El rejunte son. Ustedes se tendrían que llamar el rejunte. Claro, es muy gracioso con ellos porque nosotros los conocimos cuando jugábamos de la caravana mágica. Teníamos un amigo en común que era de Quimilí, jugaba del club de amigos picheros y siempre hacíamos partidos y ahí quedó la amistad. Bien. Así que acabo de... Siempre te hablo... A ver, hace rato me preguntaba. ¿Te llaman? Sí, por lo que dijimos al comienzo. A ver, yo desde muy chico entendí algo. Yo amo el fútbol. Eso estoy seguro. Pero tuve dos problemas. El curso de arquero es complicado. Tuve dos problemas. Uno en la derecha y el otro en la izquierda. Entonces quería jugar. Y en un cumpleaños de seis años de un amigo, cuando yo tenía seis años, fui al arco. Era cancha de ocho y jugábamos quince contra quince. Y de ahí en más, para los amigos de mi barrio, en Quimilí, el barrio Juan Felipe Ibarra, yo soy arquero. Y bueno, me quedé. Entonces jugué siempre, pero no porque sea excelente, sino porque no hay. En el fútbol de la amateur no hay. Vos hoy te pasas, vas a jugar a la amateur, no querés quedar al arco. No. Salvo en la interprensa cuando vos no ibas. Si no jugabas al nueve. Claro, me iba al arco. Pero me gusta jugar de nueve, de dos, de cinco. En cualquier posición, menos de arco. Pero bueno, por ahí se pone medio picante el partido y hay que ganarlo. Y ya me dicen, che, gordo, anda al arco. Anda al arco, gordo. Y bueno, así llegamos hasta la final, una vez con panorama. Bueno, pero no se nos dio. Después para la semifinal, creo, fueron ocho jugadores. El torneo de TIC lo ganamos con vos de nueve. Sí, viste. Y estaba 6-6, Pauletti. Claro, que número cuatro, ¿no? Yo quería que juegue de día porque 6-6 por ahí no pisaba una de noche, viste. Era complicado. Había que marcarlo porque no sabía si te la metía en contra o se la sacaba. No, no, jugaba bien el placo, jugaba bien. Hernán Ramos. El técnico nuestro, Eduardo El Pato Brandán. No, la verdad es que tenemos el cachortiz pegando a lo que se le cruzaba. Cachortiz. Cachortiz que era complicado, pero todos los partidos lo ganamos por goleada. Una paliza hemos dado ahí. Sí, la verdad que sí. Ese fue bueno. Che, Pablo, ¿qué es lo que uno más extraña, supongamos, del fútbol amateur, como vos dijiste, el tercer tiempo? Sí, sí, sí. A ver, uno lo asocia generalmente al tercer tiempo con ir a ingerir bebidas alcohólicas, que no tengo que no pasar. Pero no es tampoco emborracharte. Es compartir con tus amigos, hablar de lo que pasó. Primero hablas del partido siempre. Hablar de lo que pasó del partido. Siempre está el jugador que critica. El jugador es el crítico. Está de qué podía haber pasado, de que se hacía tal cambio, está el que te arma el equipo y él nunca entra o entra cuando las papas queman. Y después de hablar del partido, empezás a hablar de fútbol, obviamente. Hay hinchas de todos los clubes. Hablas de lo que va pasando en la semana cada uno. Hablas de tu familia también, porque te terminas transformando en un buen amigo. Y después ya, si obviamente la ingesta de bebidas alcohólicas ya llegó a un grado interesante, ya empezás a escuchar música y hay alguno que llora. Y hay otro que ya recuerda viejas épocas y empieza a querer lagrimear también. Vos sos de tocar la guitarra, ¿no? ¿Sos de guitarrear o no? Aprendí hace muy poco, sí. ¿Y cuando en los terceros tiempos le metí la guitarra o no? Vos sabés que la iba, como aprendí hace tan poco, a mí me tocó aprender en el 2018, entonces tuve un año nada más, que fue un año muy feo, donde no hubo ánimo para nada, porque lamentablemente se me fue la vieja. Y después ya vino el 2019, que me la pasé entre viajes y viajes, por determinadas situaciones familiares que pasaban, y vino la pandemia. Entonces se terminó todo. Ahora estoy en la gatera, o sea, le ofrezco a la gente por ahí. Si alguien necesita un guitarrero para atrasar el tiempo, no busques arquero, buscá alguien que toque la guitarra antes del año. ¡Oy, a mí me encanta! Yo creo que va a tener más equipo interesado en eso que en el puesto de arquero, ¿no? Olvídate, olvídate. Eso es una realidad. Pero sí, sí, se disfruta mucho eso. El compartir con los que son tus compañeros de equipo, después se transforman en tus amigos. Te iba a preguntar, Pablo. Jugadores acá en Santiago que estuvieron jugando hasta hace poco y fueron al fútbol amateur, y los ves y decís, che, mirá, la sigue moviendo la pelota este, ¿no? A ver, la verdad que me tocó encontrarme con pocos, pero sí me encontré. Joaquín Luna es alguien con el que jugué. Bueno, hoy está en el postal de estudiantes, pero me tocó jugar fútbol amateur. Y la verdad que yo siempre que lo veía le decía, no entiendo, Joaquín, cómo no te dedicaste, cómo no te gustó entrenar alguna vez en tu vida y hoy estás jugando en cualquier equipo. Era inentendible lo de Joaquín. Me tocó jugar con el Chata Vergara también. Que también le pegaba lo que venía. Pero jugar con el Chata era una seguridad grande porque jugaba en todos lados igual. Bueno, me tocó jugar también en contra y de compañero con Pino Jerez, que a pesar de los años que tenía era increíble. Y después no... ¿Ricky Arrañarás? Con Ricky también jugamos. Nosotros jugaba el equipo de River. Y la verdad, Ricky, una vez le pregunté, cuando todavía no éramos muy amigos, le digo, Ricky, ¿por qué dejaste? Porque me cansaron otras cosas. Porque vos lo veías a Ricky y Ricky estaba en estado. Y seguía siendo el Ricky que uno conocía. Claro, terrible jugador. Sí, y después en el Arco me tocó verlo, que después volvió a jugar él, pero lo vi mucho tiempo en la Amateur, es a Domingo Moyano. La verdad que Domingo, cuando iba a jugar en la Amateur, sacaba una diferencia increíble. Está bien. No me viste a mí en la interprensa, ¿no? No me viste atajar en la interprensa, porque no ibas vos, entonces atajaba yo. Claro, no te veía vos, pero te veía a jugar de 9. La verdad que de 9 yo digo, ¿cuántos goles se habrán perdido porque el gordo no fue de 9? ¿Viste? ¿Viste, Pablo? Eso es porque vos no ibas al arco y no podías salir. Imagínate, cada uno veía arriba la otra vez. Escuchá, me tocó compartir con Rodo, ahí de Diario Panorama. Es rápido Rodo, ¿no? Pero poniéndolo a correr nomás. Claro, ese es el problema del Rodo. Rodo es muy rápido y habilidoso, pero el tema es que él a veces se olvida que está jugando con compañeros. Entonces corre, 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 corre y se queda sin cancha. ¿Qué equipo de fútbol la matera allá en Quimilí es el mejor? Siempre hay uno. Hay uno que decir, che, a este sale campeón seguido. Acá pasa con alguno. Está el doctor, está el triángulo, hay equipo, está San Ignacio, hay unos cuantos equipos que son, viste, muy fuertes. En la 40, en la 45, en la 35. Allá en Quimilí, ¿qué equipo hay? Bueno, allá en Quimilí, lamentablemente, lo de los torneos que acá se ven, por ejemplo, en los diferentes complejos de fútbol amateur, todavía no hay. Ajá, allá está el torneo relámpago. Sí, relámpago. Lo que sí hay en los torneos es el Señor, el fútbol Señor, que está muy bien. Y la verdad que en el fútbol Señor, si uno tiene que nombrar un equipo de Quimilí, sin lugar a dudas que Malvinas, que el equipo lleva el nombre del barrio de Malvinas, fueron todos jugadores que estuvieron en primera y fueron grandes jugadores de la primera del fútbol quimilense. Es uno de los equipos que admiré siempre. A mí me tocaba ir a ver el fútbol Señor y Malvinas es un equipazo. Pero estaría bueno eso de implementar. ¿Vos podés ir, Gordo, a vos que te gustan esas ideas? No quiero decir los kioscos, pero... ¿Cuántos kilómetros tengo aquí, Milí? ¿Cuántos kilómetros tengo aquí, Milí? 200. ¿La ruta cómo está? No, la ruta está espectacular. Bueno, tendríamos que hablar con el intendente de quimilí. Por ahí hablamos, hacemos algo juntos y vamos, y vamos. Me gustaría, me gustaría hacer algo en quimilí. ¿Sí? Hay buenas empanadas, dicen, buenos chivitos. No, no, en quimilí vas a comer bien, más allá. Aparte, la gente te va a recibir muy bien, porque te conoce la gente en quimilí. No sé de dónde, pero te conoce. No, sí. Sí, sí. Te dice, vos estás en el programa con el gordo. Sí, le digo, ¿Lo conoces el gordo? Sí, lo conoce. Te conoces. Vamos a tener que, vamos a agarrar, vamos a agarrar el 206 de Aveleira. Ahora tiene el golcito, chiquitito. Hay el golcito, bueno, nos vamos en el golcito y no, no, agarraríamos un día y estaría bueno ir. Estaría bueno ir. ¿Y sabés lo que estaría bueno ir? Que esa gente, esa gente de la senior, por ejemplo, juegue con el campeón de acá, de uno. Claro, estaría muy bueno eso. Que sea una supercopa, ¿viste? En una cancha, no sé, puede ser comercio, estudiantes, ¿me entendés? Una cancha donde, con árbitros bien y todo. Eso estaría bueno. Eso estaría genial, eso estaría genial. La verdad que, que es una buena idea como para hacerlo. Pero vos sabés que ahora que me preguntás del fútbol amateur me doy cuenta de que los más chicos, que son muchos de los que no llegan a primera, no tienen la oportunidad que sí tenés acá. Por eso todo lo que nos venimos a estudiar, ya sea en Santiago Capital o en las diferentes ciudades, nos volvemos locos con el fútbol amateur porque no tenemos esa posibilidad de jugar al Real fútbol amateur en Quimilí. La senior sí está muy bien organizada, pero nosotros a nuestra edad no. Bueno, yo ya estoy más para la senior también igual. ¿Ah, sí? Escuchá, Pablito, estás bien vos, tenés 33 años, estás bien. 31, gordos, 31, para un poquito. 31, yo crees que tenía la edad de Cristo, 33. No, por la barba no, pero todavía no la tengo. Qué bueno, Pablito, queríamos saber un poquito de tu fútbol amateur, de tu pasión que es por el arco. Te conozco y sé que le meté la mejor para los entrenamientos y no te hagas problema que el menisco se opera, se saca y en 20 días estás jugando de nuevo, un mes, dos meses, pero volvés a jugar, así que no dejé de practicar esto tan lindo que es el fútbol, Pablito. Vale, Gordo, te agradezco, primero porque para mí fue una charla de amigos como la que siempre tenemos, como la que tenemos en el programa de fútbol, como la que tuvimos en día dos. Como te dije al principio, más allá que lo disfruté, por supuesto, es raro como que te pregunten a vos estar del otro lado, pero sabía que le iba a pasar así y agradecerte por esto, porque a ver, uno entiende este juego de sentirse entrevistado y digo juego, pero no juego malo, sino como una aventura y vos lo hacés, con este programa lo hacés, hacés que ese que juega el fútbol amateur los sábados y que va por el tercer tiempo se sienta que le hacen una nota y después se la muestra a alguien y decían, mirá, me entrevistaron en un programa, bueno, hacés sentir jugador a los que alguna vez soñamos con serlo y por una cosa u otra en la vida no llegamos y desjuntamos este vicio hermoso en el fútbol amateur con la mejor, entrenando, llegando como se puede, con la mejor justo para el árbitro, para las camisetas, pero cuando entras a la cancha te sentís que estás jugando la Champions League y después termina y viene el tercer tiempo y todo, pero así, felicitarte por esto, por esto que haces, que está muy bueno y que la verdad que todo el mundo te ve por eso mismo, porque haces sentir importante a todos, a todos los que practican el fútbol y estás genial. ¿Te sentiste un noy, herói? Sí, hoy sí, hoy sí. No, hoy me... Va, se va, se va. A ver, no, hoy me andabas. No, Memo Ochoa. No, sos el de Perú, el de Perú. No, pero el Memo Ochoa, viste, el otro día estaba jugando en Bona y uno me grita, sos igual al Memo Ochoa, gracias, mi hermano, te pago algo, le dije. Tenía que ir más largo. Tenés una onda el arquero de Perú. A Pedro Gallese. A Gallese, Gallese, Escuchá, para ir terminando, ¿cómo lo veo a Cacho Ortiz? Decime una cruza entre dos jugadores. ¿Por el aspecto físico me decís vos o por cómo juega? No, el aspecto físico es futbolístico. A ver, Cachito Ortiz. Yo te puedo tirar un nombre, Cacho Ortiz es una cruza entre Chicho Serna, ¿sí? Chicho Serna. Sí, Chicho Serna y podemos hablar de un Tolo Gallego. A ver, yo te tiro algo como más actual. Para ver, para mí Cacho tiene muy buena pegada que por ahí en número 5 no se ve. Sí, a la escalilla. No, no, le pega bien la pelota. Ah, la pelota, perdón. Más la mía, más la mía. Para mí, bueno, Chicho le pegaste justo, ¿no? Pero, pero si no, creo que lo englobaría bien un Leo Poncio, por ejemplo, que también raspa y pega, pero le pega muy bien. Yo iba a decir por la pegada a Gerard, pero bueno, es que... No te interriste vos, yo no le dije nada, ¿no? Pero le pega muy bien, Cacho. Y después son 5 que raspe. ¿Un Lertora? ¿Un Lertora? Felipe Melo no juega al 5, ¿no? ¡Felipe Melo! ¡Claro! ¡Olvidate! Ahí está, el Steven Gerard y Felipe Melo, así, así, cachortes. Ah, sí, muy bien. Bueno, Pablito, querido, gracias, hermano. Entre un Memo Ochoa y un Galese sale el señor Aveleira, así que, gracias, hermano. Cordito, gracias a vos y bueno, nos vemos, te veo siempre. Nos vemos en un par de horas. En un par de horas. Un abrazo, Gordo, gracias. Abrazo, amigos, cuídate. Hasta acá llegamos con un nuevo programa de Sábado Sagrado, espero que les haya gustado, cada vez falta menos, ojalá que se pueda habilitar, estamos ahí, estamos al límite, ojalá Dios quiera, próximamente podamos compartir partido y tercer tiempo con ustedes. Hasta acá llegamos, espero que les haya gustado, gracias a Aveleira y gracias a todos, nos vemos. y gracias a todos, Gracias por ver el video.